Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el Tepeyac La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el Tepeyac Su llegada lleno de alegría Su llegada llegó de alegría De paz y armonía, de paz y armonía De paz y armonía y de libertad Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el Tepeyac La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el Tepeyac Por el monte pasaba Juan Diego Por el monte pasaba Juan Diego Y acércose luego, y acércose luego Y acércose luego al oír cantar Y acércose luego, y acércose luego Y acércose luego al oír cantar Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el Tepeyac La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el Tepeyac Juan Dieguito le dijo la Virgen, Juan Dieguito le dijo la Virgen, este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar. Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana va a igual de peña La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana va a igual de peña Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano. Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo especial. Ser guadalupano es algo especial. Ser guadalupano es algo especial.